Porque tú me faltas Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro Y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro Y este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Así por más que intento Ya no entiendo nada De esta vida loca Loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Por buscar otro lugar Esta vida loca Y es que a mí me toca Esta vida loca Que se ha vuelto loca Que se ha vuelto loca Gracias Gracias Y es que se ha vuelto loca